Soy delgadito, como un palito. Cógeme de la mano y verás cómo escribo. El lápiz. Con patas y espalda. No se mueve ni anda. La silla. El lápiz siempre le ayuda para hacer rayas derechas. Luego los miden y quedan muy bien hechas. La regla. En un rincón de clase donde yo estoy colocada, acudes con los papeles que no te sirven de nada. La papelera. Puntas adelante, ojos atrás, adelante. Siempre haciendo tras, tras. La tijera. Pegó, pero no duele, lo que junto no puede volverse a separar. El pegamento. Me parezco a una varita y tengo varias hermanas con mi magia de color. Tu cuaderno adornamos. Lápices de colores. Habla, cabra, cabra, cabra y desaparece un dibujo del papel. No soy maga, pero puedo ayudarte a escribir bien. La gama de borrar Es lista como una tabla de color verde Pero se llena de blanco para darnos la lección La pizarra Corta y no es un cuchillo Afila y no es afilador Él te presta sus servicios para que escribas mejor El sacapuntas Soy amiga de la pizarra y me rompo con facilidad Puedo ser blanco de colores La tiza Tengo una bolita con tinta También una capucha Y sirve para escribir El balígrafo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!